Continuamos con mucho más de Arequipa Familiar en esta mañana y les damos la bienvenida a las personas que están siguiendo también nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Recuerden que pueden seguirnos como TV Mundo Arequipa o también buscar la página de Arequipa Familiar. Ahí pueden dejarnos sus mensajes, sus saludos, sus sugerencias y todo lo que usted quiera compartir con nosotros. Estamos de regreso. Adelante, Claudita. Muchas gracias, Cristito. Estamos en este bloque preparados para darle la bienvenida a nuestro invitado. Se encuentra allá con nosotros el director del Instituto del Sur, Alfredo Rivera, que le damos la más cordial bienvenida para hablarnos acerca del foro de educación ASISTE. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Bienvenido. Muy bien, en primera entrevista comentábamos un poco acerca de esta reunión justamente para poder trasladar todos los intereses que tienen quienes se acercan o se aproximan o están inmersos en las carreras técnicas. Efectivamente, Claudia ASISTE es la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos de Educación. Y como asociación de la cual somos miembros, organizamos un foro sobre educación tecnológica a nivel nacional. Esta tercera edición tenemos la alegría de presentarla aquí en Arequipa, colaborando desde el Instituto del Sur con esta organización. Y básicamente lo importante es, el tema central del foro es abordar el aporte que generan los profesionales técnicos del sector productivo. De hecho, por lo tanto, el auditorio está conformado sobre todo por empresarios de la ciudad con quienes queremos reflexionar precisamente sobre este tema. Muy bien. Y es imprescindible poder ahondar un poco más en este tema. Hoy en día que hay muchos jóvenes que se ponen en la mitad para la elección de una carrera a largo plazo o una carrera a corto plazo. Y cuáles son las ventajas que me van a dar cada una de ellas. Es importante que ustedes lo puedan resaltar en este foro. ¿Y cómo ustedes lo tocarán y desde dónde parten? Mira, efectivamente el punto que planteas es muy importante. La educación técnica es una solución en todas las partes del mundo a varios problemas al mismo tiempo. No solamente aporta al sector productivo profesionales muy bien capacitados y que generan altos niveles de productividad y eficiencia, sino que sobre todo son fundamentalmente una solución para muchos jóvenes que encuentran en esta educación una forma de promover rápidamente su situación personal y profesional y logran así insertarse rápidamente al sector productivo, logrando un trabajo calificado que les permite una remuneración que nos promueve con una visión de futuro aún mayor. Correcto. Y ha dejado de ser un problema el tener que optar por una carrera profesional de cinco años, ¿no? Porque sabemos que el estar preparado técnicamente quizás pueda resultar aún más eficiente, no queriendo sabotear tampoco las oportunidades de darle un plazo, sino sabiendo que tiene todo el conocimiento preciso para poderse desenvolver en diferentes rubros. Efectivamente, mira, yo la semana pasada tuve la oportunidad de ser parte de un congreso mundial sobre educación técnica en Melbourne, en Australia. Y justamente se comenta lo que tú dices, ¿no? El asunto es que la educación técnica soluciona un problema distinto que la educación universitaria. En las empresas se requieren de ambos profesionales, pero en las empresas, por más claras que logren ser, siempre se dan piramidales y siempre se necesitan más técnicos que universitarios en el sector productivo. Es verdad, y se puede notar esta eficiencia. De pronto ustedes tienen un alcance de cómo se viene trabajando en el Perú, en nuestra ciudad en especial, este tema, si es que realmente se está dando esa amplitud, esa apertura al estudiante técnico o al profesional técnico en este caso. Sí, mira, es un buen momento para la educación técnica en nuestro país. Actualmente el Estado está apostando seriamente por fortalecer la educación técnica en el Perú. De hecho, vamos a contar con la presencia del ministro de Educación en este foro. La empresa también está comprendiendo mejor el rol de estos profesionales en su sector. Vamos a tener la presencia del señor Roque Benavides, presidente de Confier, que va a ser parte del foro también. Y nuestro tercer invitado importante es el vicepresidente de la Asociación Vertebral de Chile. Chile es un país en el que la educación técnica ha logrado ya un posicionamiento de validez social muy importante y que actualmente, por ejemplo, allá tienes en el primer semestre de toda la educación superior, de cada 10 muchachos, 6 están en un instituto y solo 4 en una universidad. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo desarrollado donde la educación técnica es tan robusta, de tantísima calidad y tan seria e importante como la universitaria? He escuchado comentarios de estudiantes de la universidad o quienes están por recibir, más bien optar por alguna carrera, que hay ciertos rubros los cuales sí se encuentran potencia en la necesidad de estas empresas que contratan profesionales técnicos. ¿Es verdad? ¿Está enfocado más que nada en ciertos rubros o podemos hablar de la amplitud? No, la educación técnica prepara a los profesionales a un nivel, digamos, de especialización en todas las áreas profesionales. ¿Y de manera horizontal? Y de manera horizontal. Por lo tanto, por ejemplo, en el área de la administración hay carreras técnicas, como las carreras de marketing, especialización en finanzas, en el área de manufactura hay también carreras técnicas, en servicios, en salud, en agro, en todas las profesiones hay carreras de nivel técnico. Evidentemente lo que sí es que dependiendo del lugar, de la zona y del momento, algunas tendrán más demanda que otras. Y eso es un problema que tenemos que aprender a resolver, porque lamentablemente en nuestro país, como muchos otros, no hay una correspondencia exacta en cuanto a lo que los jóvenes quieren estudiar y en cuanto a los puestos de trabajo que realmente existen. Ajá, correcto. Entonces, eso es uno de los problemas que hay que ver a resolver. Bien. Y se habla mucho de las facilidades que los institutos, por ejemplo, dan a sus estudiantes egresados con convenios específicos. Me imagino que justamente de esto se trata, ¿no? Que estas empresas buscan a estos institutos que, por supuesto, tienen a los mejores capacitados técnicamente para poder laborar inmediatamente en su empresa. Sí, una de las características de un egresado de un instituto técnico es que rápidamente agrega valor en su organización. Porque como está especializado en lo que tiene que hacer, como es un experto en la tecnología y en las herramientas, entonces el primer día ya empieza a generar valor. No es lo mismo estudiar una carrera de administración, por ejemplo, de cinco años, donde uno necesita abordar una amplitud necesaria en varios aspectos, que estudiar la carrera técnica, por ejemplo, de tres en marketing, de tres años en marketing, donde uno aprende muchísimo más técnicas especializadas. Así es que efectivamente un profesional técnico al insertarse aporta muchísimo a las empresas. Bien, correcto. Tendremos todo ese alcance, además, tal cual como lo estamos conversando esta mañana, para poder llevar quizás de alguna forma asesorando a jóvenes, porque necesariamente quienes puedan asistir tendrían que ser jóvenes que están en esta etapa de decisión. El foro está orientado a empresarios y funcionarios, directores, directivos del sector educativo. La idea es precisamente trabajar con ellos para unir esfuerzos en cuanto a consolidar la propuesta, la oferta de la educación técnica con una solución muy importante para muchos jóvenes de nuestro país. Hay que entender que son muchos los que necesitan, muchos jóvenes los que necesitan estudiar una carrera de tres años para presentarse rápidamente al sector productivo. La educación técnica en el mundo es, al mismo tiempo, una solución para la promoción social de las personas y de las comunidades. Así es, definitivamente, quienes llevan a cargo este tema y que tienen esa responsabilidad, además, con toda la juventud, que está muy ávida de querer tener la mejor carrera y desarrollarse de la mejor forma en el rubro que ellos escojan, pues sea con las herramientas que tienen también los profesionales para dárselas a cada uno. Exacto. Gracias mucho, que nos haya acompañado esta mañana y, por favor, nuevamente, la invitación para esta asistencia a uno de los foros más importantes. Sí, yo quisiera reiterarles la invitación a nuestro foro de educación tecnológica en el Perú. Tiene lugar el próximo jueves 25 de octubre, por la tarde, en el Instituto del Sur, quien organiza este foro como miembro de la Asociación de Institutos de Educación Superior de Tecnología en el país, que se llama Asiste Perú. Están todos invitados, los esperamos allá. Ya lo saben, amigos, estuvo con nosotros el director del Instituto del Sur, Alfredo Rivera, y que le agradecemos su compañía. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, amigos, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Nos vamos a la publicidad, pero usted no se mueva, porque regresamos con mucho más. Esto es Arequipa Familiar.